El programa de inteligencia emocional es mucho más que un curso. Es una experiencia ilusionante, donde la gente va a bucear dentro de su interior, algo que no hacemos casi nunca, y nos va a ayudar a salir de ahí con energía renovada, con ganas de vivir, de aprovechar la vida, tanto en el aspecto personal como profesional. Todos hemos visto alguna película que nos impactó, todos hemos tenido alguna conversación con alguien que nos hizo reflexionar. Este curso de inteligencia emocional pretende eso, pretende hacer un alto en tu vida, pensar, reflexionar y llevarte compromisos para ser más feliz. Es un programa de reflexión profunda, es un programa de introspección, es un programa donde vamos a llevarnos planes de acción para nuestra vida personal y profesional. Es una ocasión ideal para ponerte objetivos de ser más feliz, de disfrutar más, de estar más satisfecho con el día a día, con las cosas cotidianas, y al final te llevas herramientas y estrategias a lo más importante en la vida. La vida es un viaje y lo más importante es disfrutar ese viaje. La vida es un viaje y lo más importante es disfrutar ese viaje.